Estamos en la tercera parte de nuestro video del Parque Metropolitano. Vamos a bajar el mirador, ahí le voy a mostrar la bella vista. En realidad esto es muy extenso, tiene muchos lugares, muchos senderos ahora hoy en día. Muchos caminos alternativos que nos llevan a distintas comunas. No vamos a probar ninguna vía alternativa. No queremos estar planeando hasta las 4 de la tarde, así que ya son las 11 y media de la mañana. Este viaje lo iniciamos a las 8 y media más o menos de la mañana. Así que... ¡Vamos! Están los chiquillos, me estaban esperando de seguido. Vamos a llegar aquí hasta el mirador. Mirador muy bonito que hay. Me siento con respeto y con cuidado porque esto está muy colapsado. Entonces hay muchos personajes caminando por la vía. Y está bien porque esta es una vía para compartir. Para peatones, para animalitos. Para ciclistas, para gente que viene a apretar, para gente que viene a patines. Aquí vamos a llegar a un bonito mirador. Bueno, nos queríamos confiar de los frenos porque ya están quedando un poquito los frenos que le hemos dado como caja a la bici. Hemos sumado los 2.000 kilómetros de toque el último tiempo. Así que ya tenemos que cambiar de recto. Ahí van nuestros con pedales. Fernan Canales y Juan Rodríguez. El que va punteando adelante es Juan Rodríguez. Lo que les va provocando a los roteros para que lo sigan en una velocidad alzada. Aquí vamos a llegar al mirador. Mirador cordillera. decía que se llamaba, pero en el mapa, había un mapa, no salía como el nombre de Mirador Cordillera, y ya está, reduce tu velocidad, please vamos a subir, vamos a pasar por acá mismo aquí está el Mirador, este se llama Mirador hundimiento Mirador hundimiento se llama este, ahí dice, ahí me pillaste hermano, y hay un mapa también, vamos a ver el mapa nosotros estábamos allá hermano con el nanito, allá en la otra cumbre se fueron por otro camino entonces, y ahí vieron que hay una piscina, hay otra piscina se llama la antilea aquí está el mapa, ¿qué dice el mapa? dice, hito geográfico, seis cerros en uno Cerro de los gemelos, centro de San Cristóbal está un poquito borrado el mapa Mirador hundimiento, así es como se llama y ahí les vamos a mostrar la última vista de este lindo lugar de Santiago, de San Jatán para ser más específicos después nos vamos a ir por ahí, por el lado del río Macocho un largo camino hasta Maipú ya he buscado, espero que les haya gustado este vídeo todos estos vídeos que vamos a subir en estos días del Parque Metropolitano, así que un abrazo muy fuerte para todos ustedes y nos vemos en el siguiente vídeo